Este día, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, participó en la reunión virtual de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la cual fue dirigida por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. En el encuentro se acordó laborar con intensidad para disminuir los delitos de alto impacto en la entidad. Hay que dar toda la atención en las labores que buscan disminuir el homicidio doloso y el robo de automotores de carga. Recientemente, la Secretaría de Seguridad Pública tuvo un resultado importante en la recuperación de una nodriza y siete vehículos nuevos que habían sido robados. Se recuperaron en un oportuno trabajo policial y sigamos en esa misma línea para bajar también los delitos de alto impacto en general, resaltó el mandatario. Ortega Reyes destacó que se continuará dando un informe diario de las actividades de la dependencia a su cargo, realice a favor de los michoacanos, y destacó que una de las características de la institución será la proximidad social. El grupo interinstitucional acordó afinar estrategias de seguridad para atender los ilícitos que más afectan a la población y hacerlo en estrecha cooperación entre todas las áreas de los tres órdenes de gobierno que integran la mesa, informó para Red 113, Luzma Cervantes.